Buenos días, buenos días República Dominicana, buenos días país, buenos días el mundo. Y estamos aquí en conexión desde Azoa de Compostela para República Dominicana y el Mundo. Análisis en pantalla ya está en el aire, gracias a Cofe Proca, tu mano amiga, gracias a la funeraria Nueva Luz, gracias a Agua Buena. Análisis en pantalla ya está en el aire por Telecable Compostela Canal 3. Entonces, primeramente agradecido de Dios que nos da toda la fuerza, toda la fortaleza de estar acá en este queso espacio, análisis en pantalla. Y de lunes a viernes en la estación de radio, estamos en la FM del Expresso de 5 a 6 de la tarde. Así que ya estamos acá, y de inmediato arrancamos con los comentarios. Yo soy Alci Silverio. Nuestro primer comentario en el día de hoy, queremos primeramente hablar de lo que es la salud. Ustedes saben que el Presidente de la República, Luis Sabinader, será juramentado de nueva vez como Presidente de la República. Vendrá con nuevos funcionarios, algunos funcionarios que han durado cuatro años ahí, otros que tienen uno, otros que tienen dos, y así sucesivamente. Pero yo considero que ahora el Presidente de la República, mi compadre Luis Sabinader, debe de tomar dos o tres puntos que son de mucha importancia para el país. Y primeramente quiero arrancar con lo más importante, que es la salud. La salud es lo más importante para cualquier ser humano, la salud. Porque si no hay salud, no hay nada. Si no hay salud, usted puede tener toda la riqueza del mundo, y usted no tiene nada. Por eso le llamamos salud. El que tiene salud, lo tiene todo. Muchas veces una persona que no tenga salud, es un pobre. Y muchas veces, pobrecito, pobrecito, crecimos pobrecitos, pero gozan de una buena salud. Ese es más rico que el que no tiene salud. Entonces, lo que quiero decirle a ustedes es que la salud en nuestro país viene caminando todos los días de mal en peor. Y la gran mayoría de las personas que van a un hospital en el país completo, siempre lo que encuentran en ese hospital es un desastre. Usted va con un problema de la vista, usted va con un problema de la presión, usted sale peor que como usted lo llevan al hospital. Muchas veces nos encontramos con un personal que no le gusta atender al paciente. Otras veces nos encontramos que si hay que ponerle un yeso a una persona, en un brazo, en una pierna, hay que comprarle ese yeso fuera del hospital. Otras veces no hay gasa, otras veces no hay hilo para, por lo menos, tratar de curarle a una persona un sangrado. Y así sucesivamente. En otras ocasiones, las camas no sirven. En otras ocasiones, usted no encuentra una habitación donde usted pueda dejar a un familiar de usted interno en un hospital. La higiene también, eso es un desastre. Los medicamentos, es muy caro. Y una persona, que por lo menos va a un centro hospitalario, va a buscar lo que es la salud, pero no la encuentran. Es lamentable de que nuestro país, en materia de salud, estemos caminando de una forma muy, pero muy negativa. Aquí tenemos buenos médicos, pero la gran mayoría de los médicos no quieren, por lo menos, y le doy muchas veces las razones a ellos, de ir a un hospital a trabajar y se le paguen pesitos, un sueldo que no le alcanzan a ellos para nada. Por eso muchos de ellos tienen que buscar un refugio en una clínica. Tienen que tratar de sobrevivir. Porque un sueldito que le paguen como empleado de un hospital, eso no alcanza para nada a ellos, a un médico, a una doctora, a un doctor. Entonces, muchas veces ustedes lo ven, que tienen que salir del hospital para un centro privado, llámese una clínica, para poder sobrevivir. Porque la situación también para ellos es un poco difícil. Sobre salud, que estoy hablando, que es un tema muy importante que el presidente Luis Abinader debería de tomarlo en uno de los decretos, es más importante tratar de colocar un buen representante como director general o el jefe de todos los hospitales de salud y tratar de que esos hospitales que tenemos comience un nuevo cambio. porque no cabe en cabeza de nosotros de que una persona envejecientes, personas envejecientes, porque son muchas personas que ya son viejos, que ya terminaron su tiempo de labores, porque los años no le permiten seguir trabajando y muchas veces hay personas que corren con buena suerte, otros no corren con buena suerte. Se llama la pensión. cuando usted lo pensiona. Cuando usted ya lo pensiona, ahí finalizó todo en la vida, en cuanto a trabajo se refiere. Pero imagínense ustedes, muchas veces son pensiones de 10 mil pesitos viejos, pero aparte de eso, no tiene un seguro que te represente, un seguro que tú lo lleves a un lugar, a una clínica y que ese seguro pueda protegerte. Porque ya si tú has dado todo, todo, todo en la vida, entonces usted se va, le da un segurito de mala muerte que solamente funciona en un hospital. Pero con ese segurito que el gobierno le da a uno, un seguro muy malo, usted solamente, donde tiene un poquito más de presencia, es en la capital. Pero usted arrancar con un enfermo desde Aswa, Neiva, Jimaní, Pedernales, a un centro de la capital, a un hospital de la capital, sale muy costoso. Por eso muchas veces hay gente que no acepta ese seguro, otros lo aceptan. Pero ese seguro el Senasa, mucha gente dice que es muy bueno, está el contributivo y está el, son dos que hay, no sé por qué, hay uno que es contributivo y el otro no sé cómo que le llaman, no me interesa esa vaina. Entonces, es lamentable que ese seguro en la capital es que tiene un poquito más de seguridad para usted, un poquito más de fuerza. pero usted va a cualquier centro de clínica privada y el seguro que usted le dan, el segurito del gobierno ese, usted no le cubre ni lo reciben tampoco en una clínica. eso es una porquería entonces. Si una gente ya entregó su vida y puede pagar con el salario que tiene, la pensión que tiene de 10 mil pesos, que le dan un descuento de 1.500 pesos y esa persona acepta eso, deberían de poderle ese seguro. porque si ese es el seguro que tienen cuando estaba elaborando un seguro que le cubre una clínica, entonces, ¿por qué quitárselo y darle un seguro de mala suerte, mala vida? Que usted solamente puede ir a un hospital con ese seguro. Hay muchos casos, yo tengo conocimiento de eso, de personas que quieren pagar su seguro con el dinero o la pequeña pensión que le dan, pero ellos no, ellos lo que quieren darte es el seguro se naza y si te van a dar un privado tiene que tener la pensión de más de 10 mil pesos. O sea que el pobre se jodió como quiera. El pobre lo que tiene que buscar no sé qué va a hacer un pobre. Es un manejo muy mal de salud. Porque si una gente gana 10 mil pesos y le están haciendo un descuento de un seguro bueno porque quitárselo cuando esa persona ya se va a su casa muchas veces con enfermedades, otras veces necesitan su seguro y ellos quieren seguir pagando su seguro porque si ganan 10 mil pesos y le hacen un descuento de mil pesos y ellos aceptan seguir pagando su seguro porque se lo quitan porque es el gran negocio que hay de salud con el bendito cenaza esa es. Hay un cenaza que nada más vuelve repito solamente funciona en la capital en los pueblos te tiran en el hospital para que tú te jodas. Eso es la salud que tenemos nosotros acá en Dominicana. Es muy lamentable pero eso es la realidad en los hospitales no sirve ninguna no hay medicamento los medicamentos de la presión carísimo todo 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 el viejo ya lo que tiene que que ir al al cementerio hacer un hoyo y enterrarse vivo porque aquí no se le está tomando en cuenta lo que es el el viejo el envejeciente el que ya no puede hacer nada ese tema de salud quisiera que el presidente Luis Abinader tome carta en el asunto y trate de de enfrentar esa situación ahora quiero tomar otro tema más que yo espero que a partir del 16 de agosto el presidente Luis Abinader tome carta en el asunto con el sistema educativo el sistema educativo de nuestro país es muy lamentable de que República Dominicana cuando se hacen evaluaciones sobre nuestra educación uno salga tan mal parado cuando se hace en el país cuando o sea en el mundo o en Latinoamérica y en diferentes países del mundo para hablarle a ustedes más llano como yo soy el sistema educativo en República Dominicana es el sistema educativo más malo que aparece en el mundo con tanto dinero que llega a educación ahí no se saben cuántos millones de pesos llegan a educación cuántas escuelas tenemos pero el sistema educativo en República Dominicana es un fracaso fracaso por varias dimensiones primero todo el mundo quiere ser profesor o profesora usted va a cualquier centro educativo usted va a cualquier universidad y usted le pregunta que cuántos estudiantes tiene X universidad y te dicen tanto cuando usted comienza a escribir a sacar cuenta si hay 5 mil estudiantes hay 4 mil que están estudiando educación y cuando usted le pregunta que es porque están estudiando educación la gran mayoría le dice a usted que eso es para asegurar su vida porque cuando usted entra al sistema educativo ya usted está ahí hasta que esté vivo también muchas veces no están preparados para eso estudian educación por el dinero pero no por vocación no porque le guste sino por el dinero que están recibiendo por eso es que hay muchos profesores y profesoras que no dan la talla que solamente tienen el título pero no se prepararon para poder dar lo que es la enseñanza educativa por eso ustedes ven que el sistema educativo en Dominicana es tan bajo porque todo el mundo quiere ser profesor o profesora vuelvo y reitero en cualquier universidad cualquier universidad usted pregunta y la gran mayoría te dicen que lo que quieren ser es profesor o profesora porque desde que llegan ahí ya están resguardadas mientras vida tengan nosotros conocemos profesores y profesoras que apenas tienen 5 años en las funciones y ya están pensando en pensiones que ya quieren pensionarse que ya quieren buscar que tienen una enfermedad para no asistir y muchas veces lo que hacen es que buscan cualquier persona del barrio y lo lo envían a que vayan a dar clase por ella o por él personas que no son ni bachiller a a darle clase a gente que muchas veces saben hasta más que el profesor en Azua mi pueblo donde yo estoy ahora mismo se dice caso escuelas donde el profesor no puede asistir por cualquier razón entonces envían personas que no están preparadas y por eso es que la educación está como está está en el suelo lamentamos que de latino américa y puedo mencionar el mundo la educación más mala es república dominicana un 4% que no sé qué es lo que están haciendo con ese dinero el gobierno inyectando millones y millones no sé qué están haciendo con ese dinero solamente dan clase de lunes a viernes muchas veces de lunes a jueves porque el viernes se lo toman para asamblea entonces ya el lunes o el martes que van a dar clase a las aulas es muy lamentable de que la educación en nuestro país esté como está la más mala la educación más mala y más baja en el mundo la tenemos acá y así hablando de educación de tecnología cuando aquí lamentablemente estamos tan 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 bajitos en el sistema educativo que eso no sirve no voy a seguir hablando más de educación porque me da esta pena y vergüenza de hablar de de ese sistema que está caminando demasiado mal ahí el presidente Luis tiene que enfocarse un poco más porque el país que no tiene educación se pierde todo igual que la salud que acabo de hablar de la salud si no hay salud te puedes tener de todo y nada vas a tener quisiera brincar ya de lo que es educación y llegar a un tema que es la seguridad la seguridad en República Dominicana cuando hablamos de seguridad estamos hablando de que hay que empeñarse un poco más en el sistema de la seguridad y hay que comenzar primeramente por lo que tienen que ver con seguridad llámense los miembros de la policía que son los que están para resguardar la seguridad de la patria porque la policía son los que salen a diario a patrullar los que muchas veces tienen informaciones de algunas que otras cosas que están pasando en los barrios y el DICRIN no hace nada los guardias por lo menos están en la fortaleza y salen cuando lo necesitan de urgencia los guardias son para estar ahí preservando también la patria pero son dos instituciones diferentes la fortaleza que llevan los presos la policía única y exclusivamente cuando llevan a alguien preso ahí es el primer paso que se da pero me parece a mí si la mente no me falla que una persona que lo detengan apenas puede durar 24 horas en la policía y tiene que ser trasladado a la fiscalía de la fiscalía si lo condenan llevado entonces a la fortaleza a la cárcel de la fortaleza y luego de ahí hay lugares donde el preso hay que llevarlo llámese la victoria o cualquier cárcel que ustedes quieran de lugar la fortaleza del 15 y así sucesivamente pero la seguridad en nuestro país no está caminando bien el DICRIN tiene que poner mano dura también el departamento el departamento de de la seguridad que tiene que ver con todas estas cosas lo que es el departamento también de la policía que tiene que ver con con los problemas aquellos prohibidos la sustancia prohibida que son las drogas también hay que hacer un trabajo fuerte ahí ustedes saben en cuanto crímenes a diario en el país muchísimo a cada momento ustedes escuchan mataron a fulano mataron a fulana que le quitaron la pasola a fulano que atracaron a fulanito que atracaron el banco popular que atracaron el banco de reservas supuestamente estoy hablando así que fulano fue a un establecimiento comercial y cuando quiso salir ya no tenía un centavo que fulano estuvo en un lugar retirando un envío que le hizo un familiar de Estados Unidos y que lo atracaron todo eso ustedes lo escuchan a diario pero escuchen bien la ciudadanía cuando ve un miembro la policía le tiene un miedo extraordinario ahora cuando ven un tigre en la calle prefieren mejor correr donde el tigre para que lo va a preservar más que la policía la policía tiene que hacer su trabajo ellos van a tener que concentrarse más porque el ciudadano está desprotegido no hay protección hay que protegerlo porque en que cabeza de nadie cabe que ellos dicen hay tanto punto en tal pueblo pero si ustedes dicen que hay tanto punto pues ustedes saben donde están deberían de ir que fulano es tal es hijo de fulano que era un azote en tal barrio pero esa persona está caminando las calles que fulano es tal porque peleó con fulano pero no lo agarran preso lo dan suelto porque son amigos de ellos y mientras aquí esté ese asunto aquí no se va a resolver nada en lo que es la seguridad de nuestro país la policía ahora tiene un aumento salarial que están ganando un buen sueldo no se de que se van a quejar porque antes se quejaban porque el sueldo era pequeño ahora el sueldo es grande ¿cuál es la queja que tienen? y yo porque no están haciendo nada en lugar de que el país pueda enderezar estamos viendo que el país está caminando muy mal no está caminando como debe ser no está caminando como debería de caminar porque el pueblo necesita protección usted no puede salir a las calles porque aparece cualquier persona un motor o una pasola con una pistola y lo atracan eso es a diario a diario hay atracos en el país a diario hay muertes y cuando usted verifica son personas que tienen 10 y 12 fichas por asuntos que ustedes ya saben cuáles son pero entonces eso es tan suelto ahora el hombre serio el hombre de trabajo el hombre que se entrega por completo a su familia el hombre que se entrega por completo a su trabajo cuando salen a la calle a hacer cualquier tipo de diligencia inmediatamente lo detienen y lo meten preso el tigre no el tigre por lo menos van a su peaje y siguen su camino el hombre serio no el hombre serio lo agarran lo maltratan le hacen de todo y el tigre caminando es muy lamentable de que nuestro país no tenga una seguridad en cuanto a lo que es los miembros de la policía nacional estos son temas que nosotros lo estamos tomando porque ya el 16 de agosto el presidente Luis Abinader tomaría nueva vez el juramento de cuatro años más donde vamos a tener diputados nuevos senadores nuevos al junto de lo que pudieron repetir pero de todas formas entrarían nuevos y estarían trabajando con lo que repitieron nueva vez los diputados y senadores en el aspecto de la presidencia se queda Luis como presidente y Raquel como vicepresidente o sea que eso queda ahí bien en buenas manos y lo que nosotros estamos hablando aquí es para que las cosas tomen un nuevo sendero a partir del 16 de agosto de este año 2024 nosotros estamos llegando gracias a la cooperativa COFEPROCA COFEPROCA está ubicada en la calle Bartolomé Olegario Pérez frente a frente a lo que era mi bosquecito cofeproca tu mano amiga igualmente tenemos sucursales ahí en la calle Bartolomé Olegario Pérez frente a frente a lo que era o lo que es el parque 19 de marzo el parque histórico de Asua sucursales en las guanábanas y sucursales en todos los proyectos de Asua de Compostela COFEPROCA tu mano amiga agua buena es el agua de grandes ligas para ese momento difícil de la vida nosotros les invitamos a que encamine sus pasos a la calle Nicolás Mañón casi casi esquina 16 de agosto ahí está la funeraria nueva luz la más moderna del sur y parte del país funeraria nueva luz para ese momento difícil de la vida funeraria nueva luz tienen servicios para la república dominicana y el mundo muere un pariente fuera de república dominicana usted se conecta con nosotros inmediatamente el servicio es más rápido que todos los servicios de república dominicana funeraria nueva luz asua de Compostela Nicolás Mañón casi casi esquina 16 de agosto funeraria nueva luz para ese momento difícil de la vida el tiempo va avanzando yo quisiera tomarme los últimos minutos que nos queda de programa para enfocar un tema que también Luis debería de tomar en cuenta que es la alimentación 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 cuando hablo de alimentación estoy hablando de la canasta familiar el sueldo mínimo no sé en cuánto está pero hay gente que ganan 5 mil otro gana 10 mil los tutumpotes ganan de 50 y 70 mil pesos eso también pero la canasta familiar debería el gobierno enfrentarla no sé dónde están los inspectores antes usted veía inspectores visitando los establecimientos comerciales supermercados los colmados los almacenes pero ahora uno no ve un inspector yo no lo veo no sé si ustedes lo pueden ver pero en Asua no hay un inspector para darle seguimiento a tantos problemas que hay con la canasta familiar usted va a un sitio encuentra una libra de arroz a un precio y al lado la encuentren otro por cierto muy caro todas esas cosas pero la canasta familiar está muy difícil cuando aquí muchas personas no están trabajando otros que están ganando son pesitos y la canasta familiar está arropando a la ciudadanía hay que trabajar fuertemente también con el asunto de Inespres porque Inespres está ahí para que la gente pobre pueda ir a comprar y abastecerse un poco más yo quisiera seguir con este tema el próximo sábado voy a tratar de enfocar el tema de la alimentación porque quiero tomarme estos días antes de que juramenten a mi compadre Luisa Binadel nueva vez como presidente para hablar sobre los problemas que hay que enfrentar para el bienestar de la familia dominicana yo soy Alessi Silverio encantadísimo de estar con ustedes en los controles como siempre nuestro director está Gaby el popular Gaby como siempre haciendo su trabajo el próximo sábado cuando el reloj marque las 11 de la mañana estaríamos de vuelta con ustedes siempre y cuando Dios así lo quiera el lunes estamos entonces en la radio en el expreso 104.7 de 5 a 6 de la tarde en su espacio crónica de la tarde aquí sábado de 11 a 12 análisis en pantalla muy buenas amigos gracias